Música Dicen que los ojos negros nunca engañas Y que con gracia te dicen que a mi amas Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y confiaran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en lo que no es de sus promes Tengo en la madradoridad ya no puedo sufrir más Música 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 En mi pecho guardo siempre este cariño Música 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 ¡Gracias!